Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Forza Horizon Pues aquí estamos en Forza Horizon y mirad que me he comprado, mirad, 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 mirad Es un coche que tiene una ventaja, os voy a enseñar el coche que es Es este, de acuerdo, es un rally monster y es edición Forza Edition Creo que este coche tiene que poder conseguir más crédito cuando gana la carrera, de acuerdo Lo he encontrado en una subasta, valía 100.000 créditos, así que me lo he pillado Lo he pintado un poco, porque era de color, creo que era cromado entero, así que lo he pintado de estos colores Que más que me he comprado, he comprado varias cosas Este, también me he comprado uno de estos, porque no sé si voy a conseguirlo, así que lo he comprado Este me ha costado creo que ha sido unos 50.000 créditos, no sé Ahora creo que está un poco más caro, creo que vale hasta 123.000, pero lo he encontrado a 50.000 No sé cómo, pero había una persona que había puesto a 50.000 y me lo he comprado de cabeza ¿Qué más? Creo que he comprado otro más Este, este vale, en tienda creo que vale unos 50.000, creo que vale Y lo he contado por unos 18.000, de acuerdo Está muy bien, también he comprado en Mirror, en Minor, en Morris este Este sí lo he comprado de la tienda, de acuerdo Que es baratito, que son 24.000 créditos lo que vale Y está bastante chulo, porque el tuning, bueno, el tuning lo he creado yo, el tuning que lleva el coche Pero me he bajado una configuración de una persona que ha hecho de pistol, así que quiero probarlo en pistol Más adelante, pero de momento voy a jugar con este, con el que tengo puesto aquí Que es este, y que es un S2, está bastante bien Y nada, vamos a empezar, vamos a ver, ¿dónde vamos? Pues vamos a irnos aquí A ver, tenemos esta campaña, vamos a terminar esta, que es baja, ¿vale? Yo creo que podemos, ahí hay aquí una más cerquita, que es sobre ahí, a lo mejor aquí Esta puede ser, venga, vamos para allá Vamos para allá Un momentito, voy a bajar un poco de voz, porque está la... Está un poquito alto Decirlo que llevo ruedas de off-road, de acuerdo, lo he hecho off-road Y le he levantado un poco la suspensión, un poco, tanto la delantera como la trasera, levanta un poco Uy Y nivel 23 23, 23, 23 Ah, ahí, un sorteo Vamos a girar Vamos a girarlo, venga, va A ver qué nos toca Pues el de Loria me lo he comprado y está bastante bien, ¡hombre! Un last romper, pues mira, pues aquí está Para mí Pues me he comprado este y está bastante bien O sea, el... este Pero el de Loria La gente parece que le hace un poco de asco a DeLoria No he visto muchos Se ha jugado un poco así He jugado online, fuera de cámara Y la gente parece que a DeLoria no le tira mucho No le gusta mucho el coche No sé por qué No sé por qué Pero eso me lo he comprado Y si ganara otro, pues me lo hago también Voy a hacerme uno... Si tengo dos, me hago uno de off-road Así tipo rally Y otro para... Para vista ¡Hala! ¡Hala! Gira, gira poco Eso también lo digo También voy muy rápido Es normal ¡Uh! ¡Fiero! Vale, vamos para allá Cross country oasis Venga, va ¿Cuál? ¿No puedo coger este? Así sí puedo Podemos coger también la furia rosa que está aquí Pero nosotros vamos a coger este Que de hecho tengo aquí otro Tengo dos Tengo dos Tengo este Que ya está tuneado Y este que está sin tunear Que me lo dieron también Tengo dos De verdad está chula así pintado Me he descargado la... La skin, ¿vale? El diseño Me ha gustado así así que... Me lo he bajado Tampoco tiene mucho que pintar El buggy este Pero bueno, ahí está Está chula así blanco y rojo Está chulo Las ruedas Estas son las que lleva el perfil en rojo Pero aquí están pintadas de blanco O sea, además las ruedas vienen de negro En el interior de negro Y el perfil... Lo que hay es el ring de fuera Está en rojo Pero bueno Son cosas Allá vamos Allá vamos Este lo llevamos cuando subimos al volcán Me voy, me voy, me voy Y quito todas las vallas del medio Un saltito Yuuuuiiii Y por qué no no empuje, me empuja vale, mitad de carrera es un sprint, vale vale madre mía hostia, pues si que se estira cosecito este de aquí delante pero bueno, da igual, da igual, vamos para allá si no volvemos con este, pues cogemos otro y ya está ahí vamos, ahí vamos creo que ya ha llegado uno esta me parece que no la ganamos va a ser que no y ese te va a hacer finalizar a cuarto no, está mal a ver cuánto ha hecho primero por causa de vida un minuto de cincuenta y ocho vale vale hola este es el eliminador un evento épico donde van todos contra todos y solo uno se llevará el triunfo absoluto ya puedes registrarte si gustas de momento quiero volver a hacer esta a ser posible si es posible si es posiblemente posible pues yo para mi que este va bastante bien a ver puedo tunear aquí esperad un momento me estrear esta es la derecha es la derecha a ver no tengo suficiente punto pero este sí puedo no venga ese puesto a ver ¿Qué es esto? ¿Colección de coches? Vale. ¿Yo puedo tunear el coche aquí? ¿O sea, si puedo modificarlo un poco? ¿Aquí fuera o tengo que irme a la casita? No puedo, ¿verdad? No puedo. Vamos a quitarlo otra vez. Venga, va. En 400 metros, gira a la derecha. Perfección. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Por ahí arriba. Si hago un poquito, a veces derrapa bastante. Vamos, creo que sí vamos a poder hacerlo otra vez. Por el lado. Destino incierto. Ahí las. Destino incierto. Venga, vamos a intentar otra vez. Con este mismo coche. A lo mejor cojo otro. No, no. El mismo, el mismo. Vamos a coger mi muerte, este, este, este. Que son todos off-road. Es un coche de rally. Rally Monster. Que en teoría tiene que ir bien. Claro que pides un poco de agarre. Cuando he puesto yo la rueda, que lo he tuneado yo, cuando he puesto la rueda pedía un 0,04 de agarre. Se me ha aumentado un huevo de off-road. Que aumentaba de 6,3 a 9,3. 3 puntos más. Así que merece mucho la pena. Evidentemente pierdes un poco de agarre. Pues vámonos. Tengo que saltar bien. Hay que hacer un salto perfecto. Ahí, ahí estamos. Vamos, sí, ya lo, sí, ya lo, sí. Mira, 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 mira. Ch, ch, no. Ay. Ñe. Pues va a ser que no. No pasa nada, no asustas. Toma, me lo pongo, círculo. Aparta en medio, aparta a su. Y ese Porsche. Perfecto. Vaya por Dios. Ya, vaya. Hombre, lo tengo aquí. Uy, 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 uy. Uh, que mal, esta. Queto torcido, tío Bueno, vamos a ver, vamos a ver Aunque la carrera Hola, que me he metido fuera del circuito Espera, Milly, espera, espera Un poquito más para ver Ahí mejor, venga, vamos Un poquito más a la izquierda va mejor Ahí, ahí, ahí Aparte de en medio, que es Torvach Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí El agüita No Y no ¡Hombre! Ahí Al límite Pero he llegado el primero Vale, lo con 4 Y señor Ni va a 23 ya Me gusta, sí, 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 sí Me gusta, me gusta Me gusta la ruta Me gusta la ruta Está chula Es divertido Me gusta la ruta Hay aquí algo Para mí Olé Y por aquí hay otro ¿Qué es eso de ahí? Vamos a irnos ahí Uy ¿De qué exactamente? Joder Macho Claro, como va en medio de las casas Quiero entrar ahí Yo dije Forza de la trompe Es arcade Pero ¿De qué es el evento? ¿Puedo saber de qué es el evento? O como derrape, macho ¿De dónde es derrape? Es que no hay otra cosa que no sea derrape ¿Y este? Por ejemplo Mira, ese por ejemplo La velocidad también me va Más que derrape Si quiero que os diga la verdad ¿No puedo irme a ese de velocidad? En dos minutos ¿Y aquí? Este me pilla un poquito lejos Pero creo que se va a poder Vamos a ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y este coche es veloz también Vaya, vamos Llegaremos a tiempo Un kilómetro y medio ¿No? Sí, sí, sí Llegó Ahí estamos En cuatrocientos metros Gira a la derecha El próximo evento de Horizon Arcade Comenzará en cualquier momento Aquí estoy Llegaste a tu destino Sí, señor Arcade Este sí puede ser Este de velocidad Este de velocidad Es posible Y con este coche podemos hacerlo Treinta segundos Y empezamos ¿Qué? Hay que ir delante Ah Sí Bueno, pues ya lo voy a creer Es que hay dos Hay uno de derrape Y uno de velocidad No es de velocidad Derrape ya lo he probado No me conviene Comienzan cinco Cuatro Tres Dos ¡Una! En doscientos metros Gira a la derecha Gira a la derecha ¿Cómo? En ahí Esto tendremos que hacerlo Pero Pero sí En doscientos metros Gira a la derecha Hace Y así Vale, la gente que baja De aquí arriba Venga, va Venga, va Yo creo que desde aquí Va mejor Yo creo que desde aquí Va mejor En cuatrocientos metros Gira a la derecha Derecha ¿Está siendo yo solo dos puntos? ¿O qué? Ah, bueno Falta, falta ya poquito Falta ya poquito Uh, menos malo A ver A donde Voy por la carretera Mejor En cuatrocientos metros Gira a la izquierda No, da igual Por aquí Eh, en la No lo conseguimos No lo conseguimos Creo que estoy solo, creo que estoy solo, que va, nos quedan 3 segundos, 2, 1, se ha terminado la ronda Por supuesto, quedarse con el Rupo, ya, no puede ser, no paso del primero, auto, a ver, maestría con el auto Venga, ese De demolición, venga, este Oh, un sorteo, pues vamos a hacerlo, weee Bueno, me voy a gustar más ese Daston Marte que hay arriba, pero bueno, que se va a hacer ¿Qué se te va a hacer? No es de dependencia, sí, sí, lo sé, lo sé A ver, quiero Voy a irme aquí Ahí Por aquí mismo me vale Ahora, lo rompo todo ¿Es por el desierto? Me encantaría que pueda por el desierto Muy bien Un momento Ahí ¿Cuál cogemos ahora? ¿Cogemos el mismo? Recomendados Vamos a coger el mismo ¿Cogemos el Sip-Ti? Tal vez Me muestro la habilidad de destrucción Vamos a coger la furia rosa Vamos a coger la furia rosa otra vez Que me encanta Esto, grande, pintado de rosa Que lleva un... No sé lo que lleva al lado No sé, parece una fruta Un Pokémon, no lo sé Parece un melovedón No sé Bueno El diseño mola El diseño está chulo Vamos para allá A ver lo que es Oh, yo quiero pillarme un camión Ué Pero me gustaría pillarme un camión ¿En serio? Para hacer esto Lo que están haciendo ellos Aquí para el desierto Ué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estapa de dulce. Como pesa tanto, el otro también va muy bien. ¡Nin! Podríamos coger buggy también y probarlo. Mejor el siguiente lo cogemos. ¿Cuánta puerta son? Dos, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nin! ¡Ojo, ojo! ¡Mmm! ¡Canguru! ¡Claro que sí! Eso sí, derrapa mucho porque es arena. Evidentemente. Ahí, controlando, controlando. Vamos un poquito... ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Uee! ¡Ay, de cabeza! ¡No! ¡No! ¡Que me paso, loco! ¡Si me paso en esa curva! ¡Eee! Eh, eh. Aquí. ¡Ahora! ¡Y termino! ¡Weee! ¡Niaum! ¡Maravilloso! ¡Vale! ¡Vale! Vale, ya esta bien, vale 18000 créditos no esta mal, a ver que mas, a ver si hay otro por aqui cerquete y lo hacemos. Bueno tenemos este, Pikachu, Pikachu, lo miraste en modo de, vale, esto que hay aqui Hogar, esto, piloto de pruebas de baja Voy a Moisy, aqui, a ver lo que es A ver Tal vez Yo? Oye, solo estoy aqui para ayudar. Gracias, Juan Ah, Dark Master Ah, esta mi misma casa aqui, para poder comprar Uh, vamos a ver las pruebas estas, a ver como es Caminata de arena, a ver Bueno, si queremos recopilar datos desde el interior de una tormenta de arena, primero tenemos que encontrar una Recorramos la región Vale ¿Quieres conducir o lo hago yo? Tu eres el cientifico, yo conduzco Y señor Pogamoslo Los puntos de referencia del desierto nos seran útiles si perdemos visibilidad Puedo recopilar datos en el camino Bahía de plano te da la bienvenida Pero las tormentas de arena no vienen del océano Sigamos, no te detengas Hombre, mira, 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 mira Me tiene por aqui Así a corto terreno Por ahi Por ahi Mira, es el circuito de baja ¿Crees que la universidad necesite datos geográficos sobre las pistas locales? Por supuesto Ja ja ja, muy bien Ahora volvamos a la costa y vayamos hacia el sur Uff, dicen que aquí las tormentas de arena pueden ponerse muy feas Cielos oscuros y rachas de viento de hasta 100 km por hora ¿Me puedes recordar por qué queremos pasar por una? Ah, porque será super genial Y por la ciencia La ciencia es muy importante Vale Si, ya lo recuerdo Recuerda que si quedas atrapado en una tormenta de arena Simplemente debes dirigirte al oeste hasta que tus pies estén mojados Tres estrellas, tres minutos con diez Tu, 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 por aqui Hay que acortar terreno, como si, a cortar ¿Es ese destino? Pues para acá que voy ¿Es ese destino? Pues para acá que voy ¡Yepa! 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 Aquí estamos Ya fue suficiente por un día Es hora de entregar los datos a la universidad Muy bien Ya sabes que hacer en caso de que encontremos esa gran tormenta de arena Estaré alerta a los pronósticos y te llamaré Vale No me quedo con el coche Muy bien Muy bien Tres estrellitas Buenas son Los paisajes son espectaculares, de verdad A ver que estoy dando un poquito Hola 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 Ya Es hora de expandirse ¿Qué quieres hacer? Boogie Y la bestia, venga este Me encanta Había estado esperando esto con muchas ansias Y me metí cinco ya, eh Es la exhibición que siempre había querido Nos vemos ahí Por supuesto, por supuesto Pero hoy no Mañana Si ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós, nos vemos Adiós, nos vemos